Esta es la historia de una hermosa mujer que en tan solo 5 años su pasado pudo trascender y que ojalá este compartir que sale desde el centro de todo mi ser a ti te pueda inspirar y así tu vida también puedas cambiar, os comparto el antes y el después y os cuento en este breve cuento como llegué hasta donde estoy ahora. Divinidad en mí, que este vídeo que sale de ti, habla tú por mí, cuenta esta historia del modo más amoroso y armonioso para que así pueda inspirar a los demás. Permíteme contarla desde la alegría, desde la aceptación y desde la gratitud a todos los seres que participaron en la realidad de su ama. Que así sea, así es, hecho está. Hola, hola, mi gran familia, la comunidad, que ya somos muchos. Bueno, pues este vídeo es un regalo, es primicia. No sé si algún día llegaría a escribir un libro de ello, pues supongo que sí, porque es digno de escritura, pero siento compartiros en un vídeo, ni tampoco sé el tiempo que va a durar, porque yo no voy a hablar, lo van a hablar por mí, lo van a contar por mí, y pido por favor que así sea para no contarlo con emocionalidad, aunque no lo sé nada, que venga como tenga que venir, pero siento compartiros de dónde vengo, que es muy importante para mí, y para poder mostrar, ¿no?, que juntos podemos, como siempre digo, que si yo puedo, tú puedes, y que el método mensua efectivamente ha salvado mi vida literalmente. Os voy a contar, en un poquito de resumidas cuentas, puede ser que nombre a seres, desde aquí mi gran gratitud, nunca os voy a nombrar para que haya juicio hacia vosotros, y si lo hay, son las mentes de otros, pero son mis experiencias, es mi verdad, es mi realidad, y habéis formado parte de ella, y necesito nombraros para poder inspirar a otros que de eso se trata. Como ya os dije, me llamo Susana Cabrejas, en el DNI, ya os conté un vídeo del por qué me llamo Suama Fraile, y nací un 18 de septiembre de 1978, más o menos, dicen que sobre las 5 de la tarde, nací en Valencia, y bueno, mi historia comienza un poquito antes de encarnar en este cuerpo, pues cuando ya estaba en el vientre de Encarna, de la que es mi madre, y a partir de ahora la voy a llamar Encarna y os voy a decir por qué. Mientras estaba en ese vientre, ya fui rechazada, pues mis padres biológicos eran muy jóvenes, muy muy jóvenes, tenían solo 17 años, y se separaron antes de que yo naciese, se casaron y se separaron, y bueno, y al poquito de nacer, la que interpretó el papel de mi madre en esta vida, Encarna, me quedé con mi abuela, viviendo, con mi tío, que fue el que hizo el papel de padre, y es un dato muy importante que fuese ciego total, porque mi vida no resultó fácil al lado de una persona que no tenía nada de vista, y no lo digo, todo lo que voy a contar aquí y ahora, que se tome en cuenta, que no se cuenta desde el victimismo, porque no me siento víctima absolutamente de nada, me siento 100% responsable de mi realidad, la cual he aprovechado la oportunidad para la evolución, y ahora quiero transmitiros esto a modo de inspiración, eso quiero que quede muy claro. Si me veis darme golpes, a veces en el timo, quiero que sepáis que es porque aclara mis ideas, y hace que mi ser salga en más profundidad, y el ego redima un poquito. Cuando nací, en ese caso, no sé, no puedo deciros a los 3 meses, a los 6, porque no lo recuerdo, pero quedé a vivir con mi abuela, y la que es mi madre, fue a trabajar en lo que llamamos la prostitución, cosa que me parece perfecto, cada uno con su cuerpo, que haga lo que quiera, pero fue algo que en mi realidad afectó, a la hora de ir al colegio, fueron muchísimas cosas que afectaron en mi realidad, fui enjuiciada, apuntada con el dedo, victimizada en un colegio, y por muchas personas, por esa profesión que mi santa madre eligió, y me parece perfecta, desde luego, que lo que menos a lo mejor, si cuando no la amaba aún, cuando no había perdón en mí, lo que menos desde luego le echaban cara, era su profesión, me pareció perfecta, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera, pero lo que sí que a mí, a su ama, le costó perdonar en su mente, y aceptar, fue ese rechazo y ese abandono, por su parte, pero todo es perfecto tal y como es, así que su ama creció una infancia, nada fácil, nunca fui feliz, yo no recuerdo una infancia feliz en ningún momento, no hubo besos, no hubo abrazos, no hubo cariños, no hubo atenciones, y no lo digo a mal, viví con mi abuela, que la amo inmensamente, un respeto hacia su ser, sé que no lo puede hacer mejor, de lo que lo ha hecho, me emociono con mi abuela, porque tiene ya 84 años, y llevo sin verla, un año, y lo acepto también, mi abuela no podía ser cariñosa conmigo, porque no lo puede ser con ella, y ahora lo comprendo, y lo veo con ternura, y con amor a ese ser, y la acepto tal y como es, el que hizo de mi padre lo mismo, no podía hacerlo mejor, y me siento inmensamente agradecida, a todos esos papeles que interpretaron para mí, porque son actos de amor, os lo aseguro, que todos los seres hacen con nosotros, y bueno, por no entrar en más detalles, fue evolucionando la cosa un poco, y hasta que llegas al colegio, incluso en las guarderías, vivía experiencias, recuerdo, complicadas, sabéis, muy complicadas, en el colegio igual, muy complicadas, yo tenía los dientes, muy salidos hacia afuera, así, los tenía así, como de conejita, y colmillos aquí que salían, y bueno, pues a lo mejor, claro, si hubiera sido una persona segura de mí misma, pues nadie me hubiera dicho nada, pero los demás eran mis espejos, y en el cole me llamaban conejo, se metían conmigo, incluso me han llegado a perseguir pegándome cuando salía de clase, fui rechazada muchas veces, la verdad, y todo eso va generando un cuerpo de dolor y una memoria interna, luego también, pues, por la que es mi madre, por encarna, lo poco que compartía con ella, poco o mucho, fuese lo que fuese, fue perfecto, gracias desde aquí por todo lo que me diste, y por lo que no me diste también, porque gracias a ti soy quien soy, y sobre todo, gracias por darme la vida, porque gracias a ti estoy en esta existencia, así que siempre gracias y gratitud a nuestros padres biológicos, pero hay que saber emanciparse, y yo ya me he emancipado, yo al cole fui muchísimas veces con bultos en la cabeza, porque, bueno, la mujer pues lo hacía lo mejor que podía, y todas sus frustraciones las proyectaba en mí, ¿no?, y de eso sabemos mucho todos, yo también lo he hecho con parejas, ¿no?, mis frustraciones y mis dolores los proyectaba en los demás, y he sido agresiva, he sido una persona agresiva, he sido una persona muy poco amorosa, la verdad, así que no lo digo a mal, lo que hizo mi madre fue perfecto, pero sí que es verdad que he recibido muchos guantazos, unas cuantas palizas, y muchas palabras horribles como llegar a oír decirte, ojalá te hubieras muerto cuando naciste, todo eso se va creando unas memorias que me está costando hasta volverlo a contar, noto cómo se despierta en mí y es un regalo, ¿no?, todo lo que se despierta, luego voy a tener la oportunidad de utilizar la técnica del dejar ir, así hasta que a los 19 años yo tenía un padrastro, tuve un padrastro que desde el primer momento jamás me amó ni me aceptó, de hecho a día de hoy sigue siendo así, y yo todos los días lo bendigo, porque sé que es perfecto tal y como es todo, cuando tenía 5 años lo trajo mi madre a casa de mi abuela por primera vez, y aún recuerdo el primer escenario que viví con él tan potente y tan acto de amor que hizo ese ser y que hace ese ser por mí, porque él no lo sabe que inconscientemente me ama con locura, eso es lo que él inconscientemente no sabe, que ese inconsciente está haciendo actos de amor, ¿no? y estaba bajo de la silla, yo era una niña, tenía, pues creo que acababa de cumplir 5 años, bajo de una silla jugando y me pegó una patada bajo de la mesa sin que mi madre lo viese, terrible, y ese fue el primer contacto que tuve con mi padrastro, solo os digo eso, un hombre el cual pues, bueno, ha pasado sus adicciones perfectas y maravillosas como las mías, pero el alcohol a veces es muy dañino para toda la familia, cuando tenía unos 17 o 18 años tomé la decisión, y no errónea, porque no hay error nunca, de ir a vivir por primera vez con Encarna y con mi padrastro, a experimentarme, ¿no? y con mis hermanas que no había vivido nunca, y bueno, pues realmente fue una de las peores experiencias que he tenido en toda mi vida, si la recuerdo así, y de hecho pues un día la cosa se puso muy seria, agresiva, muy bestia, peleas, gritos, empujones, mucho maltrato, de verdad, muy terrible todo, llamé a la policía, y cogí mis cosas, y me fui a vivir con 19 años, ya emprendí mi independencia, y me independicé en mi primer pisito, donde estuve viviendo un año, un año sin nada, solamente con un colchón de playa, una lavadora y una nevera, y quizás fue el año en ese momento, aún viviendo inconsciente y totalmente dormida, porque como os voy a recalcar siempre, que no creía en nada absolutamente, era escéptica, atea, me estaba cagando todo el día, en lo que más amo ahora, escuchaba música muy gore, muy chunga, era punky, rock, por eso digo que si yo puedo, tú puedes, que muchas veces hablo con personas que dicen, ay, pero, uy, esa persona no va a cambiar nunca, calla, no sabemos nada, quién me iba a decir a mí, si las personas que me conocen, porque no me conocen ya, pero que me conocieron en esa vida pasada, jamás hubieran pensado que Susana iba a hablar de Dios, y de cuánto ama a Dios, y de esta consciencia, y de la orinoterapia, y todas esas cosas que comparto, así que nunca sabemos nada, y no hay que perder nunca la esperanza, porque el momento es óptimo y oportuno, porque los tiempos de Dios son perfectos, y así viví una vida un poco, pues eso, movidita, a los 15 años o así, empecé a tomar drogas de diseño, en cantidades industriales, casi todos los fines de semana, tomaba unas 15 pastillas de éxtasis, más aparte, speed, porros, tabaco, alcohol, os lo cuento para que veáis que es un milagro, y soy un ejemplo viviente del milagro, que esté aquí ahora, hablando desde la paz de todo esto, y sanada y curada totalmente, de verdad os lo digo, y así estuve, pues no sé, como 12 años de mi vida, todos los fines de semana, en drogas, 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 que ahora claro, ya comprendo, porque hacía todo eso, luego tuve una transición, de unos 7-8 años, con eso que llaman los ciclos, casi 8 años, de bastante aparente, un poco estabilidad en ese área, desaparecieron las drogas, esos malos hábitos, aunque tenía muchos aún, pero esos malos hábitos desaparecieron de mi realidad, gracias a un ser maravilloso, con el que pude compartir 8 años de mi realidad, y siempre agradecida, Vicente, siempre, siempre, siempre agradecida, aportó cosas buenísimas a mi realidad, constancia, pasión por la lectura, ganas de, creía en mí, sabéis, y cuando encontramos a alguien que nos ve de verdad, es una maravilla, pero, la vida, que es maravillosa, ya venía a mi despertar, ya estaba ahí, llamando a la puerta del ser, lo que pasa es que yo no sabía escucharlo, se interpuso en mi camino, una persona que, me hizo cambiar todos mis esquemas, de repente, sabéis, salí una noche con unas amigas, y con tan solo un chupito, y mirar a los ojos a una persona, ahí apareció el karma con ese ser, y tuve una relación durante casi dos años y medio, la más conflictiva que he tenido en toda mi vida, basada en manipulación del ego, tanto por su parte como por la mía, maltratos, desprecios, no aceptación, adicción a la cocaína, no sé, durante dos años y medio, creo que me hice coca casi todos los días de mi vida, bueno, pues, mucha tela, mucha tela marinera, hasta que un día, pues, uno toma una decisión, ¿no?, muy poderosa, de amarse, y tuve el valor de salir de esa casa, lo cual me alegro mucho, y desde aquí, todas mis bendiciones a ese ser que, ha sido tan, tan, tan importante a mi evolución, porque ahora, pues claro, lo amo, pues como amo a hartas, y como amo a muchos seres, ¿no?, viendo esa maravilla, ese pedazo de espejo que me hizo para amarme, además, recuerdo, recuerdo, y os lo voy a contar aquí, esto es algo muy, muy potente, que lo cuente, porque tened en cuenta que esto lo van a ver muchas personas, e incluso puede ser que lo vean hombres que en algún momento, ellos sientan interés, o quieran relacionarme, y voy a desvelar aquí mi intimidad, pero creo que es a modo inspirador, y de esto ya profundizaré en un vídeo, ese ser, aun yo siendo maltratada, porque al final nadie me maltrata, ¿no?, todo es adentro, ahora lo sé, me arrodillé a esa persona, y me arrastré, para que no me dejase, ¿sabéis?, y esa persona que era Dios, hablándome dijo, Susana, quiérete un poquito, ay, qué gran frase me dijo el hermano, de cuánto me sirvió que me dijese eso, transformó parte de mí en ese momento, y es verdad, allá que me fui, y entonces empecé a hacer una vida en soledad, por primera vez, y trabajaba en un lugar, que desde aquí puedo decir que, me siento inmensamente agradecida, ese último trabajo que hubo en mi vida, hace cinco años, fueron seres fantásticos, y maravillosos, que sirvieron a mi motivación, y a encontrarme muchísimo mejor, y a tener fe en mí, y empezar a creer en mí, muchas gracias, de verdad, por darme esa oportunidad de estar allí, y estando allí, pues, yo seguía, haciéndome coca, la verdad, y seguía fumando porros, entonces, tenía tanto dolor, cuando no sabemos eso que os digo, de no saber estar en silencio con uno mismo, es todo un trabajo, el que tenemos que hacer, una de esas noches, y ahí empecé a mi despertar, llegué a casa del trabajo de la oficina, y llegué a pasear a Artax, y llegué con un dolor, wow, pero de esos que atraviesan el alma, sabéis, que se desgarra el alma, y encima no hay fe, porque bueno, como no sabes que eres Dios, es todo más terrible aún, es muy terrible, porque te sientes sola, desamparada, no sabes qué está pasando, ¿sabes? Y me tomé más pastillas de las que toca, porque tomaba antidepresivos también, más pastillas de las que toca, y bebí mucho alcohol ese día, y me lancé a la cama, y dije, si existe un Dios, por favor que me ayude, y si no, prefiero morir, oh, qué milagro, hermanos y hermanas, no sabéis qué milagro, a la mañana siguiente desperté, como un acto milagroso, porque podía no haber despertado nunca, y fui a trabajar a mi oficina, y ahí recibí el nombre del que fue, con quien hice mi primera consulta holística, y así comenzó un poquito, mi despertar espiritual, y empecé a tener fe, al día siguiente, de hacer mi primera terapia holística, estaba viendo la tele, en mi casa, yo aún veía la tele, desde entonces, no he vuelto a ver la televisión, y fue muy interesante, es que lo recuerdo como si fuese ahora, yo tenía una raya de coca pintada, en un CD, de extremo duro además, lo recuerdo aún, y cambié el canal de la tele, y salió un canal que se llamaba, Mindalia Televisión, y resulta que hacía tan solo dos semanas, y ahí es cuando el ser y las sincronicidades existen, fui a una biblioteca, porque me gustaba mucho leer, lectura fantástica, y estaba, era adicta a leer, porque así me olvidaba de mí un poco, de todo mi sufrimiento, me parloteo mental, y la mujer me escribió unas palabras, en un papel, que ponía, lo siento, perdón, gracias, te amo, me dijo, esto te puede salvar, o algo así, pero yo no hice caso, lo guardé, en un bolsillo de la chaqueta, y pasé de todo, no era mi momento, pues ese día, cuando hice así, y muy gráficamente, os lo digo, y me esnifé, lo que fue, mi última raya de coca, escuché de repente en la tele, lo siento, perdón, gracias, te amo, ho'oponopono, ay madre mía, si supieses lo que sentí, no puedo compartirlo, ni con palabras, era una mujer hermosa, se llamaba María José Cabanillas, y todo nos aparece, dentro de nuestro nivel de consciencia, en ese momento, fue un descubrimiento para mí, la herramienta de ho'oponopono, y me vibró tanto dentro, que empecé, sin poder parar de hacerlo, a todo el rato, sin saber qué sentido era, porque yo, no sabía qué sentido tenía, decir esas palabras, como ahora sí que lo sé, ni comprendía la esencia de ho'oponopono, que yo era responsable de mi realidad, pero simplemente me dediqué a decir las 24 horas al día, sin stop, sin parar, madre mía, me salvó la vida, pegué un salto cuántico, que en tan solo tres semanas, en tan solo tres semanas, bueno, desde ese día no volví a drogarme, quiero que lo sepáis, desde ese día no volví a beber, y en tan solo tres semanas, ya había dejado todos mis antidepresivos, y todo lo que estaba haciendo mal, en ese momento, que claro tenía muchos hábitos malos, de alimentación y todo, pero ese fue mi comienzo, del despertar, y a dónde quiero llegar con todo esto, que si yo puedo, tú puedes, he sido una persona insegura, no era capaz de mirar a nadie a los ojos, a un hombre a los ojos, me sentía horrible, no me gustaba mi cuerpo, me sentía fea, ahora os aseguro que yo me siento como yo me siento, me siento un ser hermoso y maravilloso, me siento muy bonita, me encanta como soy, me acepto tal y como soy, eso hace que en los demás yo también vea mucha belleza, yo veo casi todo el mundo bello y hermoso y alegre, y ese fue como el empujoncito que la vida me dio, y luego apareció en mi vida el libro de conversaciones con Dios, con el cual me reconcilié con la palabra Dios, y bueno, pues claro, era mi momento, dejé todo, dejé todo, alquilé mi piso, salí de la oficina, me compré una autocaravana, y me dediqué exclusivamente al autoconocimiento, y ahí empezó la gran aventura del viaje hacia mí misma, guau, que siento tal gran actitud, y admiración hacia mí misma, y guau, y autodescubrimiento con las medicinas, con las plantas maestras, tuve la suerte de conocer a un ser fantástico, con el que compartí casi cuatro años, que ha sido como la gota que colma el vaso a mi liberación, sabéis, porque amé en profundidad, como jamás amé a nadie, y me ha traído las lecciones que jamás nadie me trajo, desde aquí toda mi gratitud, hermago, toda mi gratitud, porque sin ti, sin ti no sabría quién yo soy, desde aquí, toda mi aceptación a lo vivido, toda la alegría que puede haber en mí, de haber compartido todas esas aventuras que compartimos, toda mi admiración a tu ser, y todo mi perdón, por cada vez que no pude aceptarte tal y como eras, porque al final no me aceptaba tal y como era a mí, y eso que llevó a un profundo viaje hacia mí misma, en un año entero de soledad, que ha hecho que me descubra totalmente, que me sienta liberada de las heridas, del abandono y el rechazo, que es un milagro, lo cuento llorando porque he vivido experiencias en estos últimos días, donde he podido testificar gracias a los espejos de los demás, que efectivamente me he liberado de esas heridas, y eso es lo más grande que ha podido ocurrir en mí, y ahora que puedo deciros, pues que el método menso a esto que yo comparto, es un método genuino, versátil, donde incluye todo ese abanico de herramientas, que me han ido acompañando durante cinco años en esta vida, y que según en base a mi nivel de conciencia he ido utilizando, y según en base a tu nivel de conciencia, yo te los voy compartiendo y los vas integrando, ¿comprendéis? porque la constancia es la clave del éxito, imaginaros, os estoy diciendo que hace cinco años vivía la drogadicción, vivía el sufrimiento, vivía los antidepresivos, vivían depresiones, ansiedades, enfermedades, tenía una hernia de hiato, alergias, no veía, dolores, miedos, muchos más miedos, terribles, pero miedos terribles, y a día de hoy vivo libre de todo eso, además me alimento de un modo totalmente natural, soy capaz de ayunar por días y días, bebo mi orina, descubro cada día medicinas más poderosas que salen de mí, me siento una sanadora, ¿comprendéis? Una sanadora, y ahora siento que puedo guiarte y acompañarte en esta sanación, y quiero ser fuente de inspiración para todos los seres en el día de hoy, porque yo puedo, y juntos podemos. Gracias inmensas a todos los seres que habéis participado en mi realidad, para realmente mostrarme quien verdaderamente yo soy, porque yo soy, no soy su ama, no soy Susana, he descubierto que yo soy, y que nadie, absolutamente nadie, entra en las puertas del cielo, y estoy aprendiendo que la de a ser nadie, y que para llegar a Dios, hay que aprender a ser humanos, este es mi regalo, quizás me he saltado en muchas partes, ha sido largo, quizás el vídeo no lo sé, pero creo que es un regalo muy hermoso, que sentía compartido, así que algún día, espero poder escribir este libro un poco más amplio, y compartiendo el manual del método menso, que tanto sirve a mi bienestar emocional, a mi felicidad, a mi alegría, y a todo el cambio de realidad que ha habido en mí, porque me siento totalmente empoderada, os suamo con todo mi ser, os lo prometo, suamucho, es algo que no puedo explicaros con palabras, como os reconozco mi realidad, a este canal, y la gratitud que siento, gracias por ser y estar, y gracias a todos los seres, que tuvisteis que hacer el papel de abandono, de rechazo, de todo hacia mí, y los que me habéis amado, y los que no, gracias inmensas, porque, sois un espejo perfecto reflejo. Gracias.